Es un huracán profesional que viene y va buscando acción, vendiendo solo amor Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal, es natural, en ella es natural En tiempo de relax, envolva su nariz, el oír, el oír Dolor en tus caricias Y cuentos chinos, yo seguiré siendo tu perro fiel Mi Eloisa, amar en prisa, amar de pie No sé por qué Me ocultas algo Tu doble riesgo Correré Me perderé La fiebre y el placer que puedo hacer Se convirtió en sitio polvo gris ¿Quién me lo iba a decir? Con tanta actividad Me mortifica sin piedad Y ya no puedo más Tímida luz de gas Tímida luz de gas Suspechos gomados Y nitrogliferina El oír 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 Sin ti mi vida está, así hay nada más Ya, 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 allá lo hice